En el campus principal de la institución, directivos de la Universidad del Magdalena y la Compañía Comercializadora Internacional de Aceites de Palma Biocosta oficializaron la entrega de un equipo medidor de gases como parte de una de las iniciativas más innovadoras en sostenibilidad y protección del medio ambiente encaminado a la mejora de la calidad del aire y la reducción de emisiones contaminantes. Toda esa cadena es una cadena sostenible desde el cultivo hasta el final de la misma y nos interesa fortalecer estos lazos para darle a conocer a nuestro territorio y al país todo lo que se puede hacer originado desde este maravilloso cultivo y el rector lo hemos siempre visto como una persona innovadora, con muchas ganas, sobre todo enfocado en lo sostenible, en lo responsable y con ese liderazgo que el rector ejerce estoy seguro que vamos a crear más conciencia sobre lo que es la naturaleza. Este equipo medidor de gases donado por la empresa Biocosta permitirá en el tema académico explicarle a los estudiantes la importancia que tiene el monitoreo de las emisiones de gases contaminantes como los gases de efecto invernadero, SOX, NOX, entre otros que van a permitir que analizar el comportamiento de las emisiones atmosféricas de las fuentes vehiculares. El proyecto se enmarca en la alianza que existe entre ambas instituciones y se suma al objetivo de implementar el uso de biodiesel hecho con 100% aceite de palma para tractocamiones y vehículos. Tomamos como parámetro 5 variables del vehículo y recolectamos datos alrededor de 44 semanas durante las cuales el vehículo estuvo funcionando con 100% biodiesel con respecto al otro vehículo que utilizaba la mezcla entre diésel y biodiesel que es el B10. Esto es muy favorable porque se reducen los gastos de mantenimiento así como el desgaste del motor. Lo que nosotros buscamos con la iniciativa que estamos desarrollando desde el grupo es aumentemos las mezclas superiores para aprovechar. Los enormes beneficios ambientales que estamos obteniendo es que biodiesel que es lo que estamos midiendo y lo que estamos corroborando con este equipo. Pero adicionalmente y lo que logramos con el apoyo de la Universidad del Magdalena, logramos identificar muchas otras ventajas en temas de desempeño, de comportamiento de las autopartes, de rendimiento de combustible. El analizador de gases mide diferentes tipos de emisiones contaminantes por el propósito de comparar con otros vehículos que utilicen otro combustible e identificar ventajas en el desempeño y el rendimiento con el biodiesel de Palma.